En las dependencias del Colegio Alemán de Santiago se realizó la final de vóleybol masculino en la división de honor de la Copa Soprolucé, en donde se enfrentó Sagrado Corazón versus el Alemán de Santiago. Durante la jornada la ventaja comenzó para Sagrado Corazón, quien además tuvo una baja considerable de su armador Francisco Matus, por estar participando en un sudamericano de la misma disciplina en Brasil. Es por ello que Agustín Contreras tuvo la gran labor de suplir la función de armador, a pesar de no haber participado en la mayoría de los encuentros por parte de Sagrado Corazón. Los alemanes no se quedaron atrás y bajo una estrategia fuerte de su entrenador René González y apelando a la unión del equipo, lograron revertir durante el primer set la ventaja que había impuesto Sagrado Corazón. Ya en el segundo set y con charlas técnicas de por medio, la motivación de quedarse con la categoría se hizo presente. Los rojos subieron la intensidad y en una impactante definición lograron con tres puntos de ventaja quedarse con el podio. Tenemos que estar más unidos, apoyar a los más chicos y encuentro que eso nos faltó mucho en el primer set, estuvimos mucho por cada uno, nos faltó más la unión también. Sabíamos que teníamos un gran rival al frente, Sagrado Corazón de Alameda es un equipo que tiene mucha historia y un muy buen presente en las ligas escolares, así que era un partido que sin duda alguna podría haber sido para cualquiera. Estuvimos trabajando mucho tiempo, todo este año, todo el equipo estuvimos súper unidos, fue súper duro, pasamos por bajos y altos, pero se logró y ahora estamos todos muy felices en las voces de los propios protagonistas fue la convicción lo que terminó finiqueteando el encuentro, otorgando otra victoria más para el alemán de Santiago.